El tenis, ¿qué te dejó? Pasamos por el fútbol, pasamos por el polo, el tenis, un deporte quizás ha tenido sus picos altos, sus picos bajos, aquí con defensores del club, no sé, ¿dónde te posesionaste en el tenis? Yo creo que fue en una era de que el tenis resurge acá en el departamento a través del club de remeros, el viejo era presidente ahí, mamá muy fanática del tenis, fue la que trajo el primer profesor de tenis acá y bueno, y nosotros que teníamos 13, 14 años, más o menos arrancamos a jugar al tenis, todos nosotros. Yo era como la madera del sauce, remediaba para todo y no servía para nada, pero para todo remediaba, entonces el tenis, la verdad que me desarrollé bastante bien, fui campeón del interior, competí en Montevideo, campeonatos nacionales, bueno, me dio mi mujer, Marta jugaba al tenis, por lo que yo seguía jugando por estar cerca de ella también, o sea que ella fue campeona nacional, ella compitió a nivel internacional, mucho más que yo, por supuesto, yo en el tenis lo que hice fue a nivel del interior, sí, varios torneos en doble, en single, jugué mucho al tenis. Y mamá que era una entusiasta de primer nivel, el club de remeros yo creo que siempre estuvo a nivel del interior y estuvo a nivel nacional en un momento, figuras muy destacadas, ¿no? Yo fui entrenador de un seleccionado del club de remeros que iba a competir por los títulos nacionales, cuatro mujeres en cuatro categorías distintas y ganaron las cuatro, ganaron las cuatro. Fue de las pocas veces que yo conseguía que me aflojara el viejo afuera para dejarme venir a pasarlo toda la semana acá. Me pasé creo que un mes y pico entrenando a esas cuatro chiquirinas que era Niela Novale, Carolina Irigaray, María Julia Gavarone y Marta, hoy mi señora. Y las cuatro en distintas categorías, una en cadete, otra en menor, otra en juvenil y la otra no me acuerdo, creo que era una cosa así. Las cuatro fueron campeones personales ese año. Para el club de remeros y para Soriano era una cosa espectacular porque estaban compitiendo con el nivel de Montevideo, pero lo lograron en aquel momento. Y me dio también, creo, y bueno, Lucho Moreno, por supuesto, que fue el profesor y el hombre que siempre me enseñó y creo que uno aprende mucho. En todos los deportes terminás aprendiendo bojito, porque la verdad que yo que sé, mamá era una entusiasta bárbara, pero ahí conocí mucha gente también, que también de una manera o de otra te van haciendo y te van moldando tu figura como ciudadano de un país o de un departamento. Por sobre todo las cosas, el deportista debe ser buena persona y siendo buena persona vas a ser un buen deportista. Este eslogan yo creo que lo tiene el maestro Tavares y recorre América y el mundo este eslogan del maestro. Y así, yo creo que sí. Yo creo que los buenos deportistas tienen que ser buenas personas en todo sentido, ¿no es cierto? Podemos tener errores, todos tenemos, nadie es perfecto en la vida, pero creo que en general se da eso. Y vos ponés atención y más o menos los que llegan son porque es gente de bien, gente que tiene ganas de hacer las cosas, gente que sale de muy de allá abajo, pero con una cabeza muy clara de lo que quiere de su vida y para su familia y bueno, y llegan porque son muy buena gente. Y creo que el maestro tiene grandes eslogans. Hoy, bueno, el técnico japonés, ¿no? Miraba en Tavares, ve un ídolo de él como director técnico. Bueno, yo creo que esas cosas hablan muy bien de lo que se ha hecho. Y yo qué sé, yo creo que de última, buenas personas yo creo que te van amoldando y te van amoldando la vida los que te rodean, amigos, familia, todos van amoldando. Por supuesto que vos tenés que poner lo tuyo, pero si no es muy difícil. Pero creo que se va dando de esa manera las personalidades de cada uno de nosotros. Guillermo, hoy vinculado al tema político, no lo quiero tocar al tema político, solamente te digo que estás vinculado al tema político. Y hay una actividad del fútbol señor. Si no estuvieras en la política, ¿te gustaría jugar al fútbol señor? ¿Volver a encontrarte con amigos, correr atrás de la pelota? Sí, está bueno, está bueno. No podemos jugar al fútbol 5, pero tal cual que el fútbol señor es una actividad que es buena. Creo que el deporte en general es bueno y por más que uno se vaya poniendo viejo, bueno, hay que ir acorde a la altura de la vida que está. Bueno, con 57 años creo que es bueno hacer deporte y hay mucha gente, conozco mucho que hacen fútbol señor y la verdad que sí, que es bueno. Yo hoy digo, el único deporte que hago, un poco de paleta, que nunca hice cuando era joven paleta, bueno, después por el término es de más precisión, la paleta es de menos precisión. El polio y el caballo que sigo haciendo, pero el fútbol señor yo creo que es un deporte que me gustaría y que capaz que cualquiera de estos. Me han invitado varias veces, me han invitado. El tema es que, bueno, hay que tener los tiempos para poder hacerlo. Guillermo, un placer haberte conocido un poco de tu vida deportiva, del tenis, del polo, del fútbol. Hoy vinculado, como ya te dije, al rubro político, solamente esa frase te voy a dejar para el final. Te deseo lo mejor, que tengas mucha suerte. Gracias, Ojito. Sí, yo creo que Perú sigue siendo, por más político que uno sea, uno es un ciudadano común y corriente, con más responsabilidades o menos según la gente lo que disponga en esa actividad. Pero creo que la actividad verdadera de cada uno de nosotros es el diario vivir, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestros amigos, somos seres humanos igual que cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que, bueno, la suerte, yo siempre digo, de cada uno de nosotros depende mucho de nosotros y mucho también del resto de los que nos rodean a nosotros. Así que, gracias por la nota, Ojito, la verdad que un gustazo estar en el programa, un saludo grande para todos. Y bueno, nos estaremos viendo en el momento, capaz que en el fútbol señor. Capaz, hermosísimo lugar, te vuelvo a decir, un lindísimo, hermoso lugar a 7 kilómetros de Mercedes. 10 kilómetros exactos, están en el 68 ahí exacto. Sí, estamos con Marta acá y bueno, se llenan los nietos, vienen los hijas, los yernos vienen por acá. Lugar sobrante. Lugar sobra, para que chiven un rato, así que, bueno, la verdad que, y muchos que han venido y que, bueno, que algún día comeremos algún asado también, ojito con usted por acá. En alguna oportunidad fui invitado y no pude venir a ver algún partido de Uruguay, algún, pero el tema que invitaste a la prensa no pude venir. Tener razón, sí que hemos venido a ver algunos partidos de Uruguay cuando los mundiales y eso, pero bueno, se puede dar en esa situación o en otra. Vamos arriba a Uruguay, estoy confiado que Uruguay con un poquito, porque en el fútbol, como en todo deporte y en la vida, un poquito de suerte hay que tener. Y yo creo que Uruguay, bueno, precisa un poquito de suerte. Yo creo que Uruguay viene bien, tengo una confianza ahora que con Chile vamos a andar bien, y vamos a ver si Chile, cómo anda con Ecuador también. Así que, vamos arriba a Uruguay y gracias, ojito, por la nota. Muchas gracias a vos. Buenazo. Buenazo.